Y como dicen por ahí, pasó la vieja y comiendo lentejas. Le voy a explicar por qué. La compensación del caso Confort vuelve a ser noticia. Esto porque cerca de 600.000 personas que tienen derecho a la pensión básica solidaria van a recibir por una vez el pago en agosto de un bono de 14.000 pesos, producto de dinero que sobró en la operación de devolución de la compensación. Aquellos que simplemente se les pasó la vieja. Luis Castillo nos va a contar. Quizá usted los esperó. O tal vez no. Cada uno maneja como quiere su billetera, pero de que los 7.000 pesos del Confort se pagaron, se pagaron. ¿Los cobró? Sí. ¿Y qué hizo con ellos? Me compré una bebida. No sé si me lo depositaron, no tengo idea. Jamás no me di cuenta. ¿Qué? 7.000 pesos ya. No me interesan. Según el balance que hizo el CERNAC de los montos compensados por la colusión del papel higiénico, más de 12.788.000 chilenos recibieron el pago de los 7.000 pesos, lo que en total suma más de 89.500 millones de pesos. Además de único, es un proceso inédito. ¿Y cómo no va a ser si en total el monto directo de compensación a todos los consumidores eran casi 100.000 millones de pesos? Esto ha sido un acuerdo entre la compañía, pero también el Estado con dos asociaciones de consumidores. No hubiera sido posible si una asociación de consumidores no hubiera hecho la demanda colectiva ante los tribunales. De no haberla hecho, todavía estaríamos esperando cómo hacer esta compensación. Dicen que las cuentas claras conservan la amistad y, en este caso, las buenas relaciones. Por eso el CERNAC hizo público este balance. Como ya le dije, 89.500 millones se devolvieron, pero no fue lo único. Hay gastos asociados a este proceso que son por debajo del 2% del total. Estamos hablando de 1.990 millones de pesos. Si hizo el cálculo, se dará cuenta que hay un remanente de sobre 8.200 millones. Bueno, eso lo van a distribuir entre casi 600.000 personas que recibirán cada una 14.000 pesos. Son las personas más vulnerables del país, son las personas que tienen una pensión básica solidaria. El pago lo van a recibir en su pensión de agosto. Así, finalmente se completará la bullada compensación, una que además irá acompañada con la entrega de 6 millones y medio de pañales a los sectores más vulnerables como parte de la mediación en el llamado caso pañales.